Luego de la captura de hace un año de Daniela Botina, alias La Barbie, la Fiscalía General de la Nación logró instaurar una condena en su contra de cuatro años de prisión por engañar a mujeres colombianas. Les ofrecía supuestos trabajos de modelaje que terminaban siendo actividades sexuales contra su voluntad en China. Esta persona recibía a las víctimas en Asia, donde retenía su documentación y posteriormente las obligaba a pagar altas sumas de dinero por la alimentación y manutención a cambio de trabajos sexuales. Las cerca de 30 víctimas de alias La Barbie eran de Medellín, Bucaramanga, Cali y Armenia, a quienes les hicieron incluso un estudio fotográfico para convencerlas de viajar. La red delinquía desde 2015. Alias La Barbie aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado y trata de personas. La madre de Daniela Botina, líder de la red criminal, está bajo proceso de la Fiscalía por su participación en los hechos. La entidad espera garantizar una condena también en su contra.